Vanessa, una adolescente poblana de 15 años de edad que asesinó cruelmente a un perrito chihuahua llamado Huellitas. Esto después de adoptarlo de una compañera de su escuela. No manches Vanessa, ¿por qué le hiciste eso al perro? ¿Por qué me lo pediste si no lo querías? ¿Te confieso algo? Nada más para eso lo quería. ¿Por qué lo hiciste? Porque quise. De hecho, mi objetivo principal era matar un gato. Pero como es difícil y se presentó esta oportunidad, dije, va. Y nos vamos a Huachinango, en Puebla, en donde hay indignación por el asesinato del perro Huellitas el pasado 15 de junio a manos de un estudiante del Cebetis 86. Viernes 16 de junio para exigir justicia por la tortura y asesinato del cachorro Huellitas a manos de su presunta dueña, Vanessa N., estudiante del Cebetis 86. El municipio de Huachinango, en Puebla, exige injusticia tras el asesinato de Huellitas, un perrito que rondaba por la institución y que se ganó el cariño de la comunidad. ¿Pero qué posible trastorno mental lleva a un adolescente a matar a un animal inocente? ¿Acaso se trata de una sociópata en potencia? ¿Debería estar hospitalizada en un centro psiquiátrico? Una jovencita de 15 años que asesina a un perrito está mal de la cabeza y necesita con urgencia ayuda psiquiátrica. Una jovencita, un estudiante de Puebla, vean nomás cómo andamos de podridos en México y luego le echamos la culpa a los gobiernos. Sí, la verdad sí, porque si lo hizo con un perrito, imagínese que con una persona que haya pasado más peor. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy hablaremos sobre el caso que está consternando a todo México. Vanessa y Huellitas, la verdad, acerca de su posible trastorno psiquiátrico. Y claro, todo desde la evidencia científica. Bienvenidos. Si estos videos te informan, entretienen y divierten, por favor ayúdanos dándole like para que más personas nos puedan descubrir. Al darle like a este video, el algoritmo de YouTube nos mostrará a más personas. De igual forma, no olvides suscribirte, es completamente gratis. Ahora que si eres un chisme de lover de corazón, puedes hacerte miembro de este canal picándole al botón unirme. Y automáticamente tendrás acceso a todos estos stickers y contenido exclusivo. Los jóvenes señalan que el perrito era callejero y ya era conocido en la escuela, por lo que Vanessa N. lo pidió en adopción y se lo llevó a su casa. Vanessa es una adolescente de 15 años que estudia la preparatoria en el Cebetis 86 de Huautzinango. Huautzinango es una ciudad perteneciente al estado de Puebla aquí en México. Y Cebetis es el centro de bachillerato tecnológico e industrial de servicios con el número 86. No se sabe exactamente cuándo ocurrieron los hechos que vamos a narrar a continuación. Sin embargo, el pasado 16 de junio fue cuando sus compañeros del Cebetis se manifestaron en las calles de Huautzinango. Todo esto por el asesinato del perrito que Vanessa adoptó. De ahí que el fin de semana marcharon por las calles del municipio y se manifestaron frente a la institución para expresar su indignación. El cachorrito fue identificado como abuelitas y solía pasearse por la escuela, ya que era un perrito callejero, por lo que la comunidad estudiantil pues ya lo conocía. Desafortunadamente, Vanessa lo pidió para adoptarlo, se lo llevó a su casa tan solo para asesinarlo. Días después, el perrito fue torturado y asesinado por la menor de edad, quien subió fotografías y videos de todo lo que hizo a sus estados de WhatsApp y además a redes sociales. De acuerdo a los primeros reportes, Vanessa habría confesado el crimen en una conversación con su compañera por WhatsApp. Además de que hay fotos donde aparece a un lado del cuerpo del animalito realizando pues ciertas señas extrañas. Y bueno, aquí les voy a mostrar las conversaciones. No mames Vanessa, ¿qué le hiciste al perrito? Y viene un audio el cual pues no podemos escuchar. No mames Vanessa, ¿por qué le hiciste eso al perro? Cabe señalar que si se dan cuenta el primer mensaje pues está citando a la fotografía que subió a sus estados de WhatsApp Vanessa. ¿Por qué le hiciste eso al perro? ¿Por qué me lo pediste si no lo querías? Yo me lo hubiera quedado. Yo todavía no entiendo bien si el perrito, pues por lo que se entiende, lo que se dice, los mismos compañeros de la prepa lo veían constantemente ahí y esta compañera fue quien lo cuidaba más. Y bueno, ya Vanessa le contesta fríamente además. Te confieso algo, nada más lo quería para eso. Así, directo, sin querer disculparse, sin buscar excusas. Fue contundente con su objetivo y lo dijo claramente. Nuevamente le pone, no mames Vanessa, manda un sticker de un changuito por lo que alcanzo a ver ahí y le vuelve a preguntar a su compañera ¿Por qué lo hiciste? Todo esto a las 5.30 de la tarde. Y sin pena, sin temor, sin angustia, sin remordimiento, que ahorita esto va a tomar mucha importancia para concluir los diagnósticos. Ella le contesta, porque quise. De hecho, mi objetivo principal era matar a un gato. Pero como era difícil y se me presentó la oportunidad, dije, va. Si dan cuenta, fue impulsiva. O sea, vio una oportunidad, lo hizo y estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y tenía un objetivo bien claro con lo que quería hacer. Así que, insisto, tomen atención a esto porque van a ser pistas que nos van a ayudar a dilucidar cuál puede ser su posible diagnóstico. Le contesta esta compañera, estás enferma, güey. Y ella, nuevamente quitada de la pena, le dice, lo sé. ¿Por qué crees que voy al psicólogo? Porque mis padres me mandaron. Es decir, aparentemente ya tenía un diagnóstico por el cual estaba acudiendo con este profesional del área de la salud. Y finalmente le contesta a su compañera, no mames, Vanessa, tu mamá se va a dar cuenta de lo que le hiciste al perro. Y vamos a ver que estos antecedentes de los padres van a tomar también mucha relevancia. Vanessa mató al perrito a sangre fría, lo amarró y le realizó cortes en el cuerpo para que se desgarrara. La presunta maltratadora quería al perro para dañarlo. En el mismo chat le explicó a su compañera por qué lo hizo. Vamos a volver a poner aquí la pantalla. Mi objetivo principal era matar a un gat. Pero como era difícil y se me presentó esta oportunidad, dije, va. Pues lo sucedido evidentemente causó indignación en asociaciones, organizaciones y refugios de animales. Por lo que procedieron a alzar la voz para pedir justicia por huellitas. De igual manera, los alumnos del Cebetis 86 realizaron una protesta continua rogando a las autoridades estatales que intervinieran y capturaran a la responsable de este cruel asesinato. Los estudiantes exigen la expulsión de su compañera luego de que en sus estados de WhatsApp, la menor de 15 años publicó imágenes de huellitas, torturado y sin vida. Evidentemente, el caso se hizo muy viral y al día siguiente de que fueran difundidas las macabras imágenes, un contingente integrado por cientos de personas y sus mascotas salieron a las calles de Huauxinango gritando ¡Justicia para huellitas! ¡Justicia! ¡Justicia! De igual manera, fuera del Cebetis 86, se reunieron varios alumnos, excompañeros de Vanessa, para exponer sus peticiones ante el crimen cometido. Solicitaron la expulsión inmediata de la escuela para Vanessa y que el director de la escuela, Julio Negrete, hiciera algo al respecto. Porque aquí lo que nosotros venimos a exigir es justicia para el decimal. Solificamos la presencia del director Julio Alberto Fundales Negrete para el arrestero petitorio. ¡Justicia! ¡Justicia! Sin embargo, ya saben, pues aquí nos llegan noticias, información e investigando más a fondo, al parecer el padrastro de Vanessa es subdirector del Cebetis y la misma escuela en un inicio advirtió a los profesores y alumnos lo siguiente. Esta captura de WhatsApp la encontramos por parte de compañeros del Cebetis en Twitter. Vamos a verla. Como nos damos cuenta, aparentemente todo esto es en un grupo de WhatsApp. Dice, unidos por Cebetis 86. Están borrados las personas que están en ese grupo, pero por lo que entiendo puede ser de profesores. Y fíjense por qué. Mandan este mensaje por parte de los directivos y dice Hola, buen día a todos, estimados docentes del plantel. O sea, si es un grupo de maestros. Derivado de la situación ocurrida el día de ayer, o sea, con lo de huellitas y las fotos que ya se habían difundido, se sostuvo una reunión con autoridades del DGTI y CEMS. En dicha reunión se nos indicaron tres puntos importantes con respecto a las actividades académicas. Si se dan cuenta, quieren mantenerlo pues todo incluso pues oculto, no sé cómo decirlo, porque dice, dada la situación del día de ayer, ni siquiera nombran que Vanessa mató a un perrito. Y hay que decir las cosas como son. E insisto, esta persona sí cumple varios criterios para distintos trastornos psiquiátricos, de los cuales, como ya saben, yo hablo simplemente desde la mera suposición, pero con evidencia científica. Y bueno, por lo que entendemos, tuvieron una junta los directivos y llegaron a tres conclusiones. Vamos a ver cuáles son. Uno, como parte de los derechos de los alumnos, se les va a permitir llevar a cabo su manifestación pacífica dentro del plantel. Miren, vamos a ser muy sinceros. Ahorita vamos a ver las fotos, seguramente ustedes ya vieron las fotos de Vanessa, pero sí se ve de estas niñas que son únicas y diferentes, con pelitos de colores, que se quieren hacer que yo soy emo, así como el meme de no cabe duda, eres emo. Son estas niñas únicas, pero vamos a ver ahorita. Entonces los dejaron hacer su marcha. Dos, ningún docente debe participar dentro de esta manifestación o alentar a la misma o será acreedor a una sanción administrativa. Es decir, limitando a que si tú como maestro, pues también estás en contra de todo esto, que tú te mantengas al margen, que incluso ni siquiera les digas a los alumnos tu postura. Entonces, obviamente querían mitigar esto. E insisto, esto porque aparentemente el subdirector es el padrastro de Vanessa. Y número tres, el hecho de permitir manifestarse no los exime de las sanciones por faltar a su sesión de clases. Es decir, a lo que querían mandar el mensaje era, si van a ir a esto, ponles falta. O sea, si van a ir a su manifestación, pero ponles falta. Dice, por lo tanto, si hoy tenían planeada alguna evaluación, o sea, algún examen, y los alumnos no lo realizan, serán acreedores de la calificación que ustedes consideren. O sea, decir, si puedes reprobarlos por asistir a esa manifestación, hazlo. Si tenían que entregar una tarea y de eso iba a depender su calificación, repruébalos, ponle cero, porque no queremos que se manifiesten. Una forma indirecta para decir, pues, ahí ustedes saben si hacen su manifestación, no se vaya a ver reflejado en su calificación. Dice, se les pide ser prudentes en cuanto a los comentarios y menciones que hagan sobre el tema. O sea, querían también mitigar a los maestros. Somos conscientes de que el Cebetis 86 no es eso que ayer se mostró en redes sociales, sin otro tema que tratar, y pues ya aparentemente se borró. O sea, se querían mantener muy al margen, pero al final proteger a esta niña para no hacerlo más grande. Obviamente todo esto se encontró en redes sociales debajo de las fotos de Vanessa, que incluso yo ahorita que estoy aquí en TikTok, en estos silos donde está, pues, fotos de Vanessa con lo que le hizo a abuelitas, pues también están obviamente sus datos personales, su número de teléfono, dirección, datos de sus padres. Entonces sí está, pues, de pronto un poco extraño. Pero bueno, como se fue haciendo más grande todo esto, después el mismo Cebetis publicó el siguiente comunicado en sus redes sociales. Dice esto, Padres de familia y comunidad en general. Con respecto a los hechos ocurridos el día de ayer por la situación, que es por todos conocida, se menciona lo siguiente. El Centro Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicio número 86 se deslinda por completo de las acciones realizadas por la joven que se menciona. Y esto, insisto, salió este comunicado porque se empezó a difundir la información de que el padrastro de Vanessa, pues, era subdirector o es subdirector del Cebetis. Evidentemente la iban a defender. Entonces dijeron, mejor de una vez ya salimos a por una postura franca donde nos deslindamos. Dice, Si bien es cierto que es estudiante del plantel, sus acciones no son algo que el plantel apruebe, respalde o que incluso inculque en nuestros estudiantes. Los valores que se refuerzan dentro de nuestra institución son de respeto a la vida de cualquier ser vivo, el amor y cuidado por el medio ambiente y los ecosistemas, así como asegurar la cultura de paz a los estudiantes que resguardan esta casa de estudios. El plantel realizará todo lo que indiquen las autoridades correspondientes con respecto al caso. Porque evidentemente, como todo se movilizó, la sociedad de animales de acá de Puebla, las instancias pertinentes, pues ellos dijeron, si nos piden datos, ahora sí los vamos a dar. Ya no iban a permitir que se ocultaran como lo querían hacer con la manifestación. Asimismo, queremos hacer mención que rechazamos y no aprobamos para nada los actos ya mencionados. Conocedores de la molestia que existe en la sociedad con respecto a la situación de Huellitas, la institución está tomando cartas en el asunto apegadas a nuestros principios y normatividad en el ámbito de nuestra competencia, por tal motivo emitimos este comunicado. Es decir, ya con esto, ahora sí decían, bueno, ¿saben qué? Mejor no la defendemos mejor. Si nos piden algo, nosotros ahora sí vamos a hablar. Y obviamente, si la escuela en Huautzinango emitió este comunicado, también el gobierno de la propia ciudad se declaró ante esta terrible acción de Vanessa, ya que es parte de dicha comunidad. Es en Facebook esta publicación y dice, Honorable Ayuntamiento de Huautzinango, En Huautzinango no permitiremos ningún tipo de crueldad animal. La responsable del acto cometido el día 15 de junio tendrá que afrontar las consecuencias de las acciones y responder ante las autoridades correspondientes. A través de la dirección de ecología Huautzinango se ha realizado la denuncia en la búsqueda de injusticia ante este hecho. A partir de esto comenzaron a buscarle. Y como nos damos cuenta, eso sí lo sabía y está bien descrito en todos los medios informativos. La primera marcha que hicieron los estudiantes fue el 16. Aquí nos damos cuenta que fue un día antes, el día 15, cuando Vanessa asesinó al perrito, a Huellitas. Bueno, fue tanto el alboroto y tan viral el caso que hasta el propio gobernador del estado ya se proclamó ante este hecho. Sergio Salomón, porque recuerden que nuestro otro, ya Dios lo guarde, allá arriba, o allá abajo. Dice Sergio Salomón, en Puebla, cero impunidad al maltrato animal. He estado muy atento a sus comentarios en mis redes sociales con respecto a los casos de maltrato animal que se han registrado en las últimas semanas. Quiero reiterarles que ante cada acto que lesione la integridad de los animales, es obligación del estado poblano actuar con base en la ley, con graves consecuencias para quienes resulten responsables. Ante cada circunstancia hemos actuado a través de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Puebla y el Instituto del Bienestar Animal, para garantizar el rescate y la protección de los animalitos en situaciones de maltrato. La denuncia ciudadana ha sido el arma más eficaz para atender esta problemática. O sea, hay que denunciar, no se queden callados, hay que hacerlo por las instancias pertinentes. Agradecemos el reconocimiento al trabajo de asociaciones, vecinos y personas defensoras de los animales por su interés en el bienestar de estas inocentes criaturas que queremos, respetamos y son parte de nuestra familia. Como gobierno estamos atentos y les estaré informando. Tienen mi compromiso de que vamos a reforzar las medidas de prevención con la ayuda de todas y todos. Y esto fue el 19 de junio, es decir, pues tres días después de la marcha que se comenzó a hacer en Huauzinango. Y, pues no conforme a esto, también se hizo una rueda de prensa en la cual vemos y dice el gobernador cuál es la pena que se le va a imputar a esta persona. Hasta ocho años de cárcel puede alcanzar cualquier gente que tenga la discusión. Por supuesto que el encargado de los contratos es la Fiscalía y en su momento se le va a desnudiar. ¿Quién determina este tipo de sanciones? Ay amigos, es que ahora los perritos, ojalá le aprendan a nuestro Salinas Pliego. No sé si vieron, si no ahorita se los pongo por acá. Un video donde los perritos se metieron al Electra y dijeron, el Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca y de Electra, dijo, déjenlos ahí, que se enfríen tan siquiera porque hace un buen de calor. Ustedes cuiden los animalitos, pónganles agüita o algo, pobrecitos. Macaré no, deja de comer. Pero bueno, ¿escucharon lo que dijo el gobernador? Ocho años de cárcel para el maltratador animal aquí en Puebla. Pero ya saben que aquí nosotros comprobamos todo. Si bien la cuestión legal y penal no es nuestra área, sí podemos meternos a ver qué es lo que dice el Código Penal de Puebla. Vamos a leerlo. Dice Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Dice artículo 470. Al que mediante acción u omisión realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal con la intención de ocasionarle dolor, o sea como Vanessa, sufrimiento u afectar su bienestar de manera ilícita o sin causa justificada. Y acá dice algo bien importante. Que no pongan en peligro su vida, o sea nada más como picarle la colita porque luego hay niños bien maldosos o personas bien maldosas. Dice si solamente les hacen lesiones, que no pongan en peligro su vida, se les impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 300 unidades de medida y actualización vigente al momento que se comete el delito, que yo creo que debe ser el salario mínimo. Si no de todos modos, como ya saben yo no soy experto acá en este tema legal, al término de este video vamos a estar en Instagram con una abogada experta en estos temas platicando sobre cuál es el pago que va a tener que hacer esta persona. Pero bueno, entonces de 50 a 300 salarios mínimos. Solo por maltratarlo, aunque no lo maten o no ponga en peligro su vida. Dice, ahora fíjense lo que pasa. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, las penas se incrementan en una mitad. Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión. Es decir, Vanessa podría pasar ocho años en la cárcel. Sin embargo, vamos a ver realmente lo que le va a suceder. Además de una multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización vigente al momento en que se comete el delito. En cualquiera de los casos anteriores, se incrementa la sanción en un tercio más de las señaladas cuando concurra que dichas conductas sean cometidas con medios violentos como armas o explosivos. Yo aquí no sé si jalarle y cortarle ahí sea para aumentarle. Pero aparte de estar ocho años en la cárcel, va a tener que pagar, pues acá dice, hasta 500 salarios mínimos. Todo por estas conductas. Sin embargo, esto ocurre para personas mayores de edad, personas por arriba de 18 años. Y como ya les comenté, Vanessa tiene 15 años. Hace un par de meses ocurrió la desafortunada muerte de una niña donde su compañera de secundaria le dio golpes con una piedra o con un artefacto en la cabeza y le provocó posteriormente la muerte, días después. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Se acuerdan que decíamos que solamente pueden dar de acuerdo al código penal hasta tres años máximo, pero no en la cárcel? Tienen que estar en un tipo como tutelar o en un tipo como de... Pues sí, de tutelar para estas personas, pero no las van a meter en la cárcel. Porque aparte, dependiendo de cada estado, puede que no se pueda juzgar a los menores por la cuestión de maltrato animal. Entonces, de todos modos, ustedes déjenme en los comentarios si son expertos y les digo en Instagram. Nos vemos ahorita terminando este video para platicar sobre la parte legal. Y bueno, hablando de Instagram, vamos justamente al Instagram de Vanessa para ver las imágenes y ustedes también empiecen a sacar conclusiones. Recuerden que todo esto es desde la mera suposición, pero sí es importante ver las características que ella expone en sus redes sociales para poder llegar a una conclusión diagnóstica acerca de lo que le puede estar pasando a Vanessa. De igual forma, síganme a mí como Mr. Doctor Oficial, solamente en cuentas verificadas o en TikTok, también como Mr. Doctor Oficial. Y denle like a este video si les gusta todo esto que estamos platicando. Bueno, como nos damos cuenta, ella se encuentra como Vanessa-Evil666. Desde un inicio vemos que no pone como tal su nombre completo, en vez de una A pone un 4 y pone Evil de demonio y pone el signo de la bestia, 666. O sea, como de estas personas que se creen demoníacas, enviadas por Dios. Desde ahí nos podemos dar idea de qué tipo de persona puede ser Vanessa. Este es su cuento oficial. Ustedes pueden entrar e irse a la foto más antigua y es de febrero. Es decir, son fotos que fueron desde antes de que ocurriera lo sucedido con huellitas. Y bueno, aquí como nos damos cuenta, su foto de perfil tiene como los ojos en blanco, tiene cuernos, tiene ahí estas imágenes que como yo ya les dije, son de personas únicas y diferentes que se creen ahí que pueden ser las más malas de la escuela, que ellas no escuchan reggaetón. Ya saben qué tipo de compañeritos. Porque vamos a ser sinceros, yo así los tuve en la escuela, así fueron. Y si se dan cuenta, también pone ahí meat, o sea, carne. Y pone un logo de un trozo de carne, un emoji de carne, porque es de estas personas que no sé si trate de dar a entender que es caníbal o que le gusta ver la carne de las personas. Dice, she is not normal. O sea, ella no es normal. Y ya nos vamos a dar cuenta si realmente eso no es normal. Su edad, 15, por lo que dice. Y bueno, nos damos cuenta que tiene 11 publicaciones y ella sigue a 199 personas. Ahorita vamos a entrar a sus historias destacadas, pero quiero que vayamos viendo las fotos. Como nos damos cuenta, la primera es una foto en la iglesia. Vamos a ver de cuándo es. Esta foto en la iglesia es del 13 de junio, o sea, dos días antes de que ocurriera lo que pasó con Huellitas. Y pues ya saben que estas personas, por ejemplo, si deslizamos, vemos la imagen de Cristo, de un Cristo ahí con sangre, la imagen del tercer ojo como los Illuminatis, ella ahí con una foto, con unos zapatos Vans y pues ahí, como haciéndose la única y diferente. Dice, no lo sé, me gustan las iglesias. Y la siguiente foto, pues vemos que es una foto donde tiene, no sé si sea real o es un filtro, donde tiene sangre alrededor de su ojo, tiene un osito de peluche y dice, mi nieto, Teddy Bear. Y vemos que pues tiene una mirada ahí como medio extraño, incluso llama la atención que utilice lentes, lentes muy parecidos a los de Jeffrey Dahmer, que ya sabemos quién es esta persona y qué es lo que hacía con sus víctimas. Vemos que pone al osito como entre flores y bueno, aparentemente es su único amigo, no lo sé. Después pone una foto de Puebla, de la, de este, de la Catedral de Puebla, fotos de Puebla, de las catedrales, una foto de un gato, no sé si sea su gato y qué le habrá hecho, pero ya sabemos que ella decía en las conversiones de WhatsApp que su intención era asesinar primero a un gato. 6 de mayo, esta fue foto. Después vemos nuevamente esta foto donde tiene un rosario con una cruz mordiéndola. Tiene ahí esta foto diciéndole like y poniendo en los emojis un demonio y alguien que está enfermo. ¿Se dan cuenta qué tipo de persona puede ser esta? Obviamente no puedo mostrar las imágenes explícitas porque es una menor de edad, entonces obviamente esto nos puede, nos podrían bajar el video, pero es importante que se dé con esta persona. Vemos más fotos de ella en su recámara, pues vemos una foto, bueno, una imagen ahí como de esta donde se cubre la boca, fotos con selfies, ya vimos, tiene pues la mitad del cabello pintado de rojo, según hace ejercicio y está, si se dan cuenta siempre está sola, pareciera que no tiene amigos. En una foto aparece más abajo con el uniforme de su escuela, nuevamente con sus lentes de Jeffrey Dahmer, otra foto abajo donde sale con una, pues con una cadena, no sé si tenga algún símbolo, religioso o demoníaco y dice sin filtro y negra, yo y mis pendejadas diez mil. No sé si a los quince años los padres permitan que una persona pues haga esto y eso es lo que, lo que hay. Ahora, en cuanto a sus seguidores, pues a quien sigue, pues sigue a Billie Eilish, que ya sabemos que es esta, digo, yo no voy a estigmatizar a las personas por el tipo de música que escuchan, pero ya sabemos que es como la tipo de mis tiempos, los que serán emos y así, de este tipo de personas y pues supongo que a todos los que sigue son sus compañeritos de la escuela y bueno, no encuentro algo más en su esto, sigue al Cebetis86, el Cebetis86, de hecho, tiene su página, como estamos viendo acá, Cebetis86 y ponen, ellos mismos ya ahora se manifestaron, miren, en su historia fijada dice, justicia para huellitas, los animales no son propiedad o cosas, sino organismos, ok, o sea, todo esto se está poniendo intenso, vamos a ver las historias de estas. Ahora, si nos vamos a sus historias destacadas, nos vamos a dar que son cuatro y tiene, por ejemplo, en la más antigua donde dice Michis, tiene una, pues una de estas estrellas satánicas, es un pentagrama, de estos satánicos de color rojo, a un lado también está esta imagen de Satanás y nuevamente la imagen de carne, o sea, si es alguien que tal vez vive obsesionada con el canimalismo, con la sangre, con todo esto, en esa donde pone Michis y donde pone esta imagen satánica, pone al gato, esperemos que no le haya hecho nada, después en la otra, dice, ¿qué me describe? o sea, son sus historias y vamos a ver esta historia, dice, dice, y de nuevo mi vida se siente como esta canción, la verdad yo no he escuchado esa canción, voy a dejar el link para ver qué es lo que habla y dice, mi mayor red flag es que soy esta chica, única y diferente, ya saben que aquí nos burlamos de todos, pelitos de colores, única y diferente, que le gusta Satanás, que ella no escucha reggaetón, solamente música para cierto grupo de personas, ahora vamos, donde dice mi cumple, dice, ahí pone varias historias, mi cumple 1306, o sea, es decir, estamos descubriendo que el cumpleaños de Vanessa fue dos días antes de asesinar a Huellitas, ¿acaso ella habrá pensado que asesinar a un animal fue su regalo de cumpleaños? y yo creo que busca la aprobación de todas las personas porque, pues, ¿quién sube las felicitaciones? o sea, cuando alguien te felicita, pues te felicita y no buscas que lo, pues que todo el mundo se entere, ¿no? como para decir si tengo amigos porque como ya nos dimos cuenta en todas sus fotos sale sola como si no tuviera amigos dice, feliz cumpleaños mujer espero que te la pases bien bonito hoy, ¿va? y bueno, ella pone ahí que dice, se le agradece mucho por sus mensajes muchas felicidades espero que todos estos compañeros estén, no estén ya de acuerdo con su, pues con sus actos de dos días antes y, como nos damos cuenta pues pone otra foto ahí de Billie Eilish dice Lost Cows y pues nuevamente como única y diferente cubriéndose la cara bueno, ese fue su Instagram ahora vamos a su TikTok que aparentemente es YXDalem en la cual ¿se dan cuenta? yo sin saberlo estoy viendo apenas el TikTok su TikTok fijado es una escena de Jeffrey Dahmer esta persona que mataba a sus parejas que se las comía y tenía relaciones sexuales con ella muertos con necrofilia y los lentes son iguales a los que tiene y se dan cuenta de la escena donde descubren donde la abuela descubre que tenía un maniquí y se sale de control y bueno, esa es la historia que tiene fijada después tiene más historias abajo pero ahorita les voy a enseñar una historia que esa yo la vi en otro perfil aquí está esta que dice yo que voy a andar salvando amistades si ya estamos al fin del ciclo escolar si te quieres ir vete o sea nuevamente no tenía amigos acá vemos eso y bueno sube varias imágenes que no son de ellas y pone por ejemplo esta dice yo llegando este 14 de febrero sin amigos sin pareja y lejos de mi papá o sea al parecer pues si tiene un padrastro que podría ser el subdirector de Elzebetis dice pero por lo menos en una nueva vida y pone otra foto de alguien que tiene un trastorno en una película que es Taxi Drive este si se llama Taxi Drive donde sale este Robert de Niro y es una película donde esta persona también tiene ahí trastornos psiquiátricos o sea si le gustan este tipo de películas y de contenido después pone una foto muy explícita una imagen muy explícita y vamos a ver acá que dice dice ¿cómo te va a gustar Patrick? es un personaje loco y psicópata demente y ella pone pues me gusta se me hace atractivo físicamente o sea a ella le gustan psicópatas como ya vimos con Jeffrey Dahmer y bueno ya con todos estos elementos que hemos visto que asesinó a un animal que tiene fijaciones psiquiátricas el tipo de comportamientos que tiene muchos empezaron a especular si Vanessa se trataba de una psicópata o de una sociópata y aquí les quiero hablar sobre las diferencias entre ambos términos para ir entrando al posible diagnóstico de esta adolescente por una parte la psicopatía supone que el individuo no tiene ni empatía ni sentido de la moral por otro lado la sociopatía es un indicativo de que el sujeto si tiene sentido de la moral y una conciencia bien desarrollada tal como el caso de Vanessa sin embargo el sentido del bien y del mal no es el mismo que el propio de la cultura de los padres es decir saben lo que está haciendo lo que hace la persona tiene este juicio sobre lo que está bien y sobre lo que está mal pero tal vez para lo que la mayoría está mal para ella esté bien de hecho por aquí está apareciendo una imagen con las diferencias más representativas entre los psicópatas y los sociópatas por un lado nos damos cuenta que aquí lo estamos viendo los psicópatas establecen estrategias mientras que los sociópatas lo hacen por impulso es decir aquí cumple un criterio Vanese en el sentido de que dijo vi la oportunidad de hacerlo y lo hice se lanzó ante el impulso los psicópatas por otro lado suelen pasar más desapercibidos los sociópatas tienen una conducta no normativa aquí no podemos saber cómo se llevaba con sus compañeros aparentemente no tenía amigos sin embargo de que tenía una conducta no normativa eso era un hecho en el caso de los psicópatas su origen es un poco más biológico es decir si tienen un daño estructural en el cerebro o en alguna parte de su sistema nervioso central mientras que los sociópatas tiene el origen de que alguien sea un sociópata tiene más que ver con cómo creció cómo era su contexto si sus padres los maltrataban si tuvieron sufrieron de algún tipo de abuso es decir tiene un origen más social la sociopatía y finalmente en cuarto punto vemos que los psicopatas son incapaces de establecer relaciones interpersonales mientras que los sociópatas pueden establecer relaciones con determinadas personas tal como el caso de Vanessa por lo que en este punto entre si es psicópata o es sociópata por su comportamiento para mí Vanessa tiene un comportamiento pues más hacia la sociopatía y de hecho fíjense en este otro TikTok como vemos dice que tiene adicciones pensamientos intrusivos padres divorciados malas calificaciones es decir no tiene un comportamiento muy adecuado entonces tal pareciera que Vanessa cumple más criterios más que de psicópata de sociópata ahora vale la pena aclarar que la sociopatía no es un diagnóstico propiamente pues de médicos el que alguien sea un sociópata es más bien una descripción legal hoy en día es conocido más bien como trastorno de la personalidad antisocial entonces más que denominar a Vanessa como alguien sociópata es más bien alguien que tiene trastorno de la personalidad antisocial todo esto de acuerdo al manual más importante de psiquiatría que es el DSM-5 el cual describe todas las características que Vanessa presenta les quiero contar que las personas con trastorno de la personalidad antisocial que es el término correcto tienden a hacer enojar o molestar a los demás de forma intencional son estas mezonas de que están pique y pique y moleste y moleste y moleste les quitan sus cosas se las arrebatan nada más por molestar además manipulan o tratan a los demás con crueldad e indiferencia y lo más importante no sienten remordimiento o no se arrepienten de sus comportamientos tal como Vanessa y aquí quiero aprovechar en lo que voy describiendo todo esto si ustedes conocen a personas con estas características me lo dejen en los comentarios ustedes vayan sacando como los puntitos de hecho hay test que se pueden hacer yo ahorita les voy a dejar en la caja de descripción algunos test para ver si tienen ciertos rasgos para desarrollar estos trastornos pero de todos modos denle like al video y compartan fíjense que las personas con trastorno de la personalidad antisocial también suelen violar la ley y convertirse en delincuentes como no no tienen miedo no tienen remordimiento tienen un sentido alterado entre lo que está bien y mal o sea si saben la diferencia pero insisto lo que para la mayoría es malo para ellos tal vez no lo sea entonces por lo tanto esto los lleva a cometer actos delictivos tal como asesinatos habitualmente son mentirosos se comportan de manera violenta son impulsivos y tienen también problemas con el consumo de drogas alcohol pues de cualquier sustancia tóxica para nuestra salud además de que van a tener dificultad para cumplir de forma constante con responsabilidades en su familia en el trabajo en la escuela son personas que pues tienen malas calificaciones y se dan cuenta por eso les puse el tiktok hace rato o sea son personas que van mal en la escuela que maltratan a sus compañeros que son impulsivos que no les da remordimiento tal como las características que hemos visto de Vanessa con todos estos datos que les mostré al inicio del video e insisto un punto cardinal para un trastorno de la personalidad antisocial es que no tienen remordimiento y se estarán preguntando porque una persona puede ser sociópata o tener un trastorno de la personalidad antisocial bueno aquí vale la pena explicar que es la personalidad en términos sencillos la personalidad es la combinación de pensamientos emociones y conductas que hacen que cada persona sea única es la forma en que las personas vemos y comprendemos nuestro mundo exterior y nos relacionamos con él esa es nuestra personalidad y esta personalidad también es determinada por lo que los otros ven en nosotros todos los individuos desarrollamos nuestra personalidad desde la infancia es probable que se forme a partir pues tanto de genes propiamente de nuestros padres pero también de situaciones y experiencias de la vida del individuo desde su infancia entonces la personalidad de cada individuo depende de cuestiones genéticas pero también de su contexto sociocultural de la forma en la cual vaya creciendo y de quien lo rodee es importante que entendamos que se desconoce una causa exacta del trastorno de la personalidad antisocial no es como que diga ah este violaron a esta persona de la infancia y por eso tuvo este trastorno de la personalidad o lo golpeaban mucho y por eso tuvo este trastorno son muchos los factores no hay una causa como tal más bien son muchos los factores que pueden determinar que la persona desarrolle este trastorno de la personalidad sin embargo cuando hablamos de este trastorno pues hay que considerar lo siguiente uno los genes pueden hacer más vulnerable a una persona de desarrollar este trastorno de la personalidad antisocial sobre todo si hay familiares en primer grado papá mamá hermanos con algún trastorno psiquiátrico podría contribuir a que la persona desarrolle este trastorno de la personalidad y otro factor que se ha estudiado es que tal vez el cerebro tenga ciertas alteraciones en su desarrollo y que por lo tanto ciertas partes de nuestro sistema nervioso encargadas de lo que está bien y de lo que está mal no se desarrollen de manera adecuada ya ahorita les voy a explicar que partes del cerebro son esas de las que les estoy hablando pero bueno entendiendo que no hay una causa exacta o una causa identificada de que esto provoque trastorno de la personalidad antisocial si hay factores de riesgo o sea si hay cosas que si pueden ir diciendo amigos hay que cuidar esto porque podría hacer que el niño o la persona desarrolle esto más adelante dichos factores de riesgo son el diagnóstico de un trastorno de la conducta infantil es decir que desde niño ya se haya diagnosticado un trastorno de la conducta que ahorita vamos a hablar de eso número 2 antecedentes familiares de trastorno de la personalidad antisocial u otros trastornos de la personalidad o enfermedades o trastornos psiquiátricos es decir papá mamá hermanos que tengan alguna condición como depresión ansiedad otros trastornos de la personalidad aumentan el riesgo de que el niño o la persona lo tenga un tercer punto que haya maltrato o descuido durante la infancia y un cuarto punto una vida familiar inestable o violenta también durante la infancia que como vimos pues los papás aparentemente de bueno no aparentemente los papás de esta niña están divorciados y el papá de ella está alejado completamente por lo que vimos en sus redes sociales ahora cuáles son los síntomas como cualquier situación médica cuáles son los síntomas para poder identificar si alguna persona tiene trastorno o de la personalidad antisocial bueno les voy a decir algunos de los más frecuentes el principal síntoma es que ignoran lo que está bien y lo que está mal dicen comúnmente muchas mentiras para aprovecharse de los demás tal como el caso de Vanessa aquí vemos que pues ella para ella dijo ah pues porque quería o sea realmente no se cuestionó el si estaba bien o estaba mal matar al perrito dos pues también mintió porque pues mintió a su compañía decir ah sí lo voy a cuidar y pues ya vimos que lo mató tres ser insensibles o no respetar a otras personas u otros seres ya vimos que ella dijo pues porque quise de hecho quería matar a un gato también cumple ese criterio número cuatro usan su encanto o ingenio para manipular a otros para su beneficio o placer personal también digo no sabemos como haya convencido a su compañera para que le diera huellitas pero manipuló otro punto es que tienen un sentido de superioridad o extremadamente obstinados si son muy necios y solamente ellos tienen la razón pero se creen así los más grandes y los más importantes únicos y diferentes ya vimos quién en este punto la ex si tu prima o tu compañera de prepa es igualita o de universidad déjala en los comentarios porque seguramente tienes a muchos personas digo no solamente mujeres de hecho los trastornos de la personalidad antisocial es más frecuente en hombres pero pues ve dejando ahí ve sumando los puntos porque estas pueden ser red flags amigues cuidado eh amigos luego llegan esos muchachitos en sus escuelas y otras de las manifestaciones como ya les dije es que tienen conductas delictivas por lo regular van a la cárcel los detienen se pasan semáforos pero obviamente a niveles mucho más grandes estas personas son hostiles agresivos violentos o amenazan a los demás otro punto es que hacen cosas peligrosas sin tener en cuenta la seguridad propia ni la de los demás son sumamente irresponsables y no cumplen con sus obligaciones como ya les dije en la escuela en el trabajo o sea son estas personas que se alejan y ya cuando son adultos pues suelen tener los síntomas mucho más marcados es importante que se entienda que este trastorno de la personalidad antisocial es una afección que dura para toda la vida pero en algunas personas ciertos síntomas particularmente los de la conducta destructiva y delictiva pueden disminuir con el tiempo y obviamente con terapia acudiendo con el psiquiatra con ciertos fármacos pero si es importante que esto que entiendan que este trastorno de la personalidad pues no se va a curar no se sabe exactamente si si va disminuyendo porque en algunas personas disminuyen estos comportamientos y en otras incluso se van manifestando con más franqueza por lo tanto no saben si porque va habiendo un deterioro del cerebro o porque por el contrario se va acentuando más estas conductas ahora aquí voy a hacer una pausa porque muchos dirán ah bueno entonces el diagnóstico de Vanessa es un trastorno de la personalidad antisocial pues no exactamente amigos porque fíjense que pasa algo curioso los trastornos de personalidad sea cual sea no se pueden diagnosticar antes de los 21 años y eso se lo pueden preguntar a los psiquiatras y esto básicamente porque la personalidad de acuerdo a ciertos manuales no se termina de formar hasta después de los 20 años por lo tanto decir antes de los 21 que una persona tiene un trastorno de la personalidad sea el que sea no se puede concluir antes de esa edad sin embargo si se puede comenzar a identificar ciertos rasgos a partir de los 15 años que es justamente y no es alguna edad que yo me haya inventado es una edad que ya está bien descrita en el DSM-5 que es este manual de psiquiatría que si a partir de los 15 años se pueden ver ciertos rasgos de que una persona va a tener este trastorno de personalidad antisocial les parece que es un trágico accidente que una adolescente de 16 años que posiblemente tenga algún trastorno mental asesina a un perrito así como así y ustedes dirán bueno pues entonces si es hasta los 21 si por edad no cumple para ser un trastorno de la personalidad antisocial ¿cuál sería entonces el diagnóstico exacto para la edad de Vanessa? pues bien de acuerdo al DSM-5 el diagnóstico que más se acerca a ella es un trastorno de la conducta y que de hecho uno de los criterios para una personalidad un trastorno de personalidad antisocial es que hayan tenido en la infancia o adolescencia un trastorno de la conducta entonces es como el caminito tiene trastorno de la conducta puede ser que evolucione a trastorno de la personalidad antisocial pero se estarán preguntando ¿cuál es la definición o qué es eso de un trastorno de conducta? pues bien en términos sencillos el trastorno de la conducta se diagnostica cuando vemos a un niño que muestra un patrón continuo de agresión hacia otros niños hacia sus padres y aparte viola las reglas de manera grave son estos niños que de verdad ya les dijeron oye no le pegues a tu compañero y van y lo hacen con saña y lo pica son estos compañeros que llevaban el lapicero y órales o sea no son nada más de decir oye este no te sal no te pares de tu lugar y se paran ahí en la escuela pero son estas personas que violan de manera grave las reglas es como decir oye pero por qué empiezas a o sea hacen sus berrinches y rompen las libretas y dañan a sus compañeros y no es como que después de eso digan ay este perdón no 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 yo tenía la razón como estas niñas las hermanitas que se peleaban si no por aquí va a aparecer un video donde se jalan y la otra le está jalando el cabello y le está molestando y la jalan y la jalan a la hermana mayor y es como de me vale yo soy muy feliz con lo que te acabo de hacer yo sabía que no tenía que soplarle la velita pero lo hice y a pesar de que la otra se la desgreñó esta niña es yo sigo intacta no me arrepiento de nada de lo que hice y les digo estas violaciones son tanto en la escuela en la casa y con sus compañeros y que puede implicar también implica el que se pasen la ley o sea puede ser adolescentes que violen que asesinen a sus compañeros que roben y que pues obviamente esto va a llevar a que no se lleven bien con su contexto no se lleven bien con sus hermanos con sus papás con los compañeros de la escuela con sus profesores y que no tienen una conciencia de lo que está bien o de lo que está mal y les vale algunos ejemplos de un trastorno de la conducta pues son como les digo violar las reglas importantes como escaparse de la casa quedarse fuera de la casa por la noche sin permiso o faltar a la escuela de manera repetitiva ser agresivo de tal manera que causen daños como acosar a otros niños o compañeros que al pelearse sean crueles y un punto clave es que no solamente con compañeros o personas sino también con animales son estos compañeritos o estos niños o adolescentes que vamos a matar los perros y vamos a cortarles y a quemarlos y a pintarlos y que lo disfrutan y que se ríen otra forma de identificarlos son personas que mienten que roban o que dañan las pertenencias de otras personas a propósito estos compañeros que agarran las mochilas desde el tercer piso y las avientan en la secundaria o personas que ponen tachueos saben el daño que van a ocasionar y aún así lo siguen haciendo son trastornos de la conducta ahora cuáles son las causas de estos trastornos de la conducta pues igual que con el trastorno de la personalidad no hay una causa exacta sin embargo las pruebas neuropsicológicas han demostrado que los niños y adolescentes con estos trastornos con trastornos de la conducta tienen un deterioro en el lóbulo frontal del cerebro que interfiere con la capacidad para planear para evitar daño y para aprender pues de las experiencias negativas y que también influyen saber si está bien o está mal algo o alguna acción entonces justamente era lo que les decía muchas veces el lóbulo frontal es el que las personas con trastornos de la conducta o trastornos de la personalidad antisocial pueden llegar a tener dañado no necesariamente pero si se ha visto en algunas pruebas como les digo psicológicas que se le hacen a estas personas y dicen pareciera que hay un deterioro en esta parte del cerebro y fíjense les voy a dar un dato bien curioso del trastorno de la conducta se considera habitualmente que el temperamento la forma de ser de un niño en la infancia tiene una composición genética se sabe que los niños o adolescentes que tienen un temperamento difícil tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas conductuales entonces mientras más agresivo sea un niño durante la infancia puede ser que pueda desarrollar este trastorno ahora los niños o adolescentes que vienen o que están en ambientes de hogar desfavorecidos disfuncionales desorganizados que hay violencia intrafamiliar que los golpean tienen mayor probabilidad de desarrollar estos trastornos de la conducta fíjense que más allá de una cuestión de clasismo se sabe que un estrato socioeconómico bajo está más asociado con los trastornos de la conducta los niños y los adolescentes que exhiben comportamientos delincuentes y agresivos tienen perfiles cognitivos y psicológicos distintos cuando se comparan con niños con otros problemas mentales y grupos de control es decir cuando se comparan se dicen estos niños que tienen este trastorno de la conducta no andan tan bien de acá arriba ahora lo mismo que con el trastorno de la personalidad cuáles son los síntomas del trastorno de la conducta cuáles son los foquitos rojos diría por ahí una tiktok que es un foquito rojo de que mi niño o que mi nieto tiene un trastorno de la conducta aquí les voy a dar algunos de los más relevantes para que si ustedes lo ven ya saben a los niños no se les lleva con el psiquiatra se les lleva con el paido psiquiatra que es el psiquiatra especialista en niños digo también lo pueden llevar con un psiquiatra de adultos pero el especialista o el subespecialista para tratar los trastornos de la conducta es un paido psiquiatra y lo repito constantemente porque de verdad es sorprendente que haya muchas personas o en general la población no sepa que existen psiquiatras de niños y el término para ellos son paidos psiquiatras pero bueno vamos con cuáles son los puntos para identificar a un trastorno de la conducta fíjense que para esto se dividen en cuatro grupos de comportamientos es decir son cuatro distintos grupos de comportamientos y vamos a verlos un comportamiento agresivo un comportamiento de falsedad es decir que digan mentiras un comportamiento destructivo y el cuarto comportamiento es un comportamiento que viole las reglas es decir son cuatro tipos de comportamientos que tienen que tener no necesariamente los cuatro pero si al menos tiene que tener dos para sospechar que pueda tener un trastorno de la conducta el primer comportamiento o conducta es la conducta agresiva la conducta agresiva causa o amenaza con daño físico a otros y puede pues manifestarse de la siguiente forma uno que tengan comportamientos intimidatorios acosos peleas o crueldad con otros compañeros o con animales lo cumple Vanessa uso de armas forzar a alguien a tener una actividad sexual o incluso violar esos son los comportamientos agresivos ahora el segundo grupo los comportamientos destructivos pues se pueden manifestar de las siguientes formas con vandalismo con destrucción intencional de la propiedad es decir romper ventanas incendiar cosas pues robar no pero si dañar a propiedad ajena habitualmente o a la escuela o al hogar el tercer comportamiento que es el de falsedad se manifiesta porque mienten porque roban porque se dedican a la delincuencia ya se insisto en su casa con sus compañeros o incluso van y literal roban de las tiendas y el cuarto comportamiento que es de violación a las reglas pues es que falten a la escuela de manera constante que se escapen de su casa que hagan burlas o maldades a sus compañeros o que incluso aquí en violación a las reglas que empiecen con su vida sexual de manera muy temprana es decir estos compañeritos que vimos en la telenovela clase 406 en términos sencillos si tú no eres de mi generación busca telenovela clase 406 y ahí vas a ver el capítulo 1 todos ellos muy probablemente tienen trastornos de la conducta pues bien amigos con todo esto nos podemos imaginar o poder concluir que sí que Vanessa pues cumple varios criterios para un trastorno de la conducta que más adelante se puede convertir en un trastorno de la personalidad antisocial o en términos sencillos sociópata ¿qué es lo que se hace? pues nada se tiene que empezar desde la infancia con una atención psicológica psiquiátrica con terapia y en ocasiones con fármacos si es que lo considera pertinente el médico ahora también entender que el contexto como ya vimos juega un papel fundamental ella misma expuso en sus redes sociales que su papá la tenía abandonada que su papá son divorciados que le va mal en la escuela que aparentemente no tenía amigos en ocasiones sí se puede haber puede haber una una mejoría en ocasiones no en ocasiones simplemente la persona ya nace con maldad y de eso lo vamos a hablar el día de hoy al término de este video porque además de estar con una abogada también vamos a estar con una psiquiatra experta en trastornos de la conducta hablando sobre los otros posibles diagnósticos resolviendo sus dudas acerca de todo esto así que al término de este video nos vemos en Instagram ya saben un video de YouTube no suple una consulta médica esta es simplemente una perspectiva pero también quiero invitarlos a que cuiden a sus mascotas que el que ella tenga un trastorno no le exime de su responsabilidad no le exime de las consecuencias que tendrá que pagar ya vimos que aparentemente no se le va a hacer nada de hecho por ahí estuvo rondando en redes sociales una noticia de que el gobierno ya había lanzado una recompensa para quien la encontrara y quien la entregara la verdad es que eso es mentira muy probablemente no le vayan a hacer nada porque es menor de edad y el maltrato animal todavía por lo que sé no está tipificado como un delito grave y menos en adolescentes o en niños pues ya veremos qué es lo que sucede pero mi invitación es a eso a que si ustedes ven alguna de estas cosas en sus familiares los lleven con el psiquiatra o en los niños y adolescentes con el paido psiquiatra y pues que cuiden a sus mascotas que de verdad tomen responsabilidad de ellas y pues apostar por la esterilización porque este perrito andaba en la calle y lo cuidaban todos y al final pues se lo terminó quedando esta persona y pues ya vimos lo que le hizo así que si ustedes tienen mascotas esterilícenla eso va a ayudar bastante y recuerden no compren mejor adopten eso es muy importante pues muy bien amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy déjenme en los comentarios si ustedes ya sabían acerca de esta pues aterradora historia sobre huellitas y vanessa que opinan ustedes si creen que tenga este trastorno ya habían escuchado sobre estas condiciones médicas alguien de los que nos está viendo tiene estas condiciones déjenme en los comentarios no olviden darle like porque al darle like a este video de verdad que el algoritmo de youtube nos muestra más personas y es una forma de agradecimiento por favor si no le das like a los videos hoy es un buen momento para comenzar así que dale like que es completamente gratis comparte este video en todas tus redes sociales en facebook en whatsapp si mira que tú como la hueitas mira que mi compañera la que se pinta el cabello de colores no vaya a ser igual ojo mucho ojo papito diría una tiktoker síganme en todas mis redes sociales síganme a mis amigos de Ucronia pero sobre todo síganme a mi en instagram porque como ya les dije al término de este video estaré con una abogada y con una psiquiatra hablando sobre este aterrador suceso de hueitas ya saben mister doctor oficial suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones así que por favor suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas laven constantemente sus manos guarden su sana distancia ventinen los lugares y adopten no compren ni esterilicen a sus mascotas además de vayan con el psiquiatra adiós parece a veces chiste ya saben que yo no tengo nada y que no hay que estar discriminando a las personas pero luego creen que uno se los inventa como el negas única y diferente like si tú sabes quién es el negas y tiene sus personajes de estas personas que se pintan sus cabellos de colores y dicen es que no tiene buena relación con su papá ya vimos que efectivamente sí es constante eso que estas personas que luego se pintan el cabello y andan destruyendo las instancias públicas y que son delincuentes tienen una muy mala relación con sus padres pero todos modos no me crean en mí ahorita nos vemos en Instagram para seguir echando el chismo